En el momento de los deportes, aquí estoy en reemplazo de mi compañero Luis Canela que se encuentra de vacaciones. Tenemos en toda la acción deportiva, Uruguay celebra, el fútbol americano se acerca y arranca el torneo Apertura de México. Mi compañero Gilberto Compañone nos preparó el siguiente recuento. Regresa el fútbol americano. Esos fueron los mensajes que enviaron por Twitter algunos de los representantes del sindicato de jugadores de la NFL, quienes ratificaron unánimemente hoy el acuerdo alcanzado la semana pasada entre la liga y los dirigentes del sindicato. El acuerdo laboral por los próximos 10 años, y que no se hará totalmente oficial hasta que se cumplan todas las formalidades, posiblemente hasta el miércoles, pone fin al cierre patronal que amenazaba la temporada regular del deporte más popular de los Estados Unidos. ¡Que viva la celeste! ¡Que no ni no! Y pasando a la Copa América, Uruguay es el rey de reyes de ese certamen, con su contundente victoria ante Paraguay por marcador de 3 a 0. La selección celeste celebró sus 15, como señaló la prensa de ese país, en alusión a la conquista de la 15ª corona, que convierte a Uruguay en el equipo más laureado del certamen. Ese triunfo le da una copa más a Uruguay que a Argentina, que acapara 14 copas. Brasil se sitúa en tercer puesto con 8 copas de América. Los jugadores Luis Suárez, Paolo Guerrero, Justo Villar y Sebastián Coates recibieron los trofeos individuales como mejores jugadores del torneo. El delantero uruguayo Luis Suárez fue elegido mejor jugador de la competición, mientras que el peruano Paolo Guerrero se proclamó máximo goleador con 5 tantos. El premio al mejor arquero fue para el paraguayo Justo Villar, y el galardón al mejor jugador joven para el central Sebastián Coates. La copa al juego limpio también recayó en la selección uruguaya. Gilberto Compañoni, Noticias Univisión Colorado.